¿Cómo trataba Jesús a su discípulo? Con mucha naturalidad, porque era perfecto hombre. Es, no era es. ¿Está claro? Como nos trata ahora. Jesús Cristo es el mismo que era ayer, es hoy, y será siempre. Murió pero resucitó. Y tiene ahora el cuerpo glorioso, pero antes su cuerpo era como el nuestro. Sin el pecado. Perfecto Dios, perfecto hombre. Como yo te pueda tratar a ti, así él, pero con mucho más cariño que yo. Yo te quiero mucho. ¿Ves cómo los trataba? Con naturalidad. Y comprendía las deficiencias de la pobre naturaleza humana. Les disculpaba. Les explicaba las cosas cien veces y no lo entendían. Algunas veces les decía que tenían dura cerviz. ¿Eh? Bueno.